hola qué tal soy cándido geblanco estamos en más que eléctricos en mqe punto es y hoy tenemos la en v200 la furgoneta eléctrica de nissan de 40 kilovatios la entro y comenzamos y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suscríbete aquí abajo en la pestañita roja Y dale un like al video Muchas gracias Bueno, tenemos aquí el interior de la Nissan NV200 Vamos a ver los detalles Aquí tenemos para regular, ahí lo veis, para regular los retrovisores Para la intensidad de la luz Para apagar la temporalización de la carga Tenemos por aquí para apagar el control de tracción Perdón, perdón, para apagar el sonido de la marcha atrás Tenemos aquí los pedales, la posición de los pedales Porque hay personas que les interesa saber si van de abajo para arriba O de arriba para abajo Ahí lo estáis viendo Aquí, teniendo aquí por abajo Tenemos un mechero, un USB Tenemos otra tapa por aquí Vamos a abrirla Con la entrada auxiliar Aquí tenemos el USB Yo tengo ahí mi cable conectado para mi móvil Bueno, aquí el volante Tenemos los botones típicos Es muy parecido al Nissan Leaf Tenemos regulación en altura No en profundidad, en altura Tenemos el sistema multimedia Aquí, muy parecido al Nissan Leaf El botón de encendido El botón de eco Y el bloqueo de las puertas Aquí tenemos para controlar el menú De la pantalla La palanca de cambios Aquí tenemos el freno de mano A ver si nos dejan los coches Freno de mano, reposagotellas Aquí esto A ver si lo puedo abrir con una mano Tenemos como una nevelita aquí A ver que ilumine el interior Ahí guardada La verdad es que está muy bien Si queremos guardar algo Que no se vea Ahí Luego tengo ahí mis llaves Tenemos una bandeja Y por aquí adelante La verdad es que no tenemos mucho más Aquí tenemos los parasoles Y aquí tenemos el parasol También Del conductor Para coger No tenemos espejo Para anotar Para dejar notas Las salidas de aire Por aquí detrás Es curioso Tenemos unas bandejas Me han dicho Bueno, dejó la luz por ahí Unas bandejas Para los Ocupantes traseros Tenemos ahí otra bandeja Si, a lo mejor lo vemos mejor Estos asientos traseros Estos asientos traseros Se pueden abatir ¿Vale? Abatimos primero Desde aquí Abatimos Tiramos Y abatimos A ver si puedo meter esto para adentro Perdonad Que con una mano Y ahora A ver si podemos verlo Desde esta cincha roja Desconectamos Ya tenemos El asiento Reclinado Voy a reclinar este ahora Lo primero Reclinamos El asiento Tenemos la cincha roja Tiramos de la cincha roja Una vez que ya los tenemos en posición Bajamos Las patas Se nos quedaría Toda la furgoneta Libre Para cargar Voy a Sacar estos asientos Que tenemos aquí Vamos a A ver como van colocados Primero lo que tenemos que hacer es Sacar Las patas Ya la tenemos ahí Y Desenganchamos Esta cincha que tenemos aquí Este gancho Y bajamos Bajamos Como veis aquí Tenemos un anclaje Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vemos al anclaje Y bajamos fuerte Para que se enganche Vale Ya lo tenemos aquí Ya lo podéis ver Y reclinamos El asiento Vamos a bajar Los asientos delanteros Tenemos que Levantar Las patas Y tirar De esta anilla Para Para Perdonarme Con una mano Poder Bajar El asiento Ahí lo dejamos fuerte Y Reclinamos El respaldo Y ahí está Vamos a reclinar Este otro asiento Levantamos Las patas Tiramos De la De la cincha roja Esta que veis aquí Una vez que tiramos De la cincha roja Ya dejamos Caer El asiento Y levantamos Los respaldos Ahí está Esta furgoneta Es una furgoneta Eléctrica Tenemos 80 Un motor Eléctrico De 80 80 kilovatios Son más o menos Para que os hagáis una idea 110 caballos 110 caballos De un motor de combustión Tenemos en esta furgoneta Os voy a enseñar la llave También que no la he enseñado Aquí tenemos La llave Para abrir Y cerrar Y este último botón Es para la calefación Para la ventilación ¿Veis? Nosotros nos acercamos Y llevando la La llave en el bolsillo Podemos abrir Podemos abrir Con este botón Podemos abrir Y cerrar La furgoneta Bueno Esta furgoneta Eléctrica Tiene una capacidad De 4,3 metros cúbicos De capacidad Y 705 kilos de peso Aquí tenemos Aquí tenemos La apertura Del puerto de carga Y del capó Vamos a verlo Bueno Como bien podemos ver El puerto de carga Aquí tenemos La conexión Para carga lenta Tipo 1 Fallo ahí Esperábamos El tipo 2 Y conexión Para carga rápida Encha demo Este conexión Tipo 1 Podemos cargar A 2 kilovatios A 2000 vatios Que es la carga Del cargador Que lleva De serie Y luego podemos cargar Si tenemos Un cargador Un vuelvos A 16 amperios Serían 3 kilovatios 3,4 kilovatios Podemos llegar A cargar A 6,6 kilovatios Esta es la carga Más rápida En alterna Y luego ya tendríamos Que pasar Al chademo Para cargar Un poquito más rápido Aquí tenemos El cable Que nos trae Con la furgoneta Nos viene este cable Que es el cable De tipo 1 A tipo 2 Ahí lo tenemos Y con este Es el que os comentaba Que podemos cargar A 6,6 kilovatios Bueno aquí tenemos El cargador Que os comentaba Que carga A 2 kilovatios O 2000 vatios Este A ver si lo podemos ver Por aquí Tenemos carga A 10 amperios A ver si lo podéis ver Ahí Ahí está Tenemos 10 amperios De carga Con lo que serían 2,2 kilovatios Con conexión Tipo 1 Y conexión Suko Para cargar En emergencia Y lentito Y lentito Podemos cargar Con este cargador Esta furgoneta Eléctrica La tenemos Desde 27.800 euros Este Este modelo Que me han dejado A mi Es El modelo Premium Y este Cuesta 31.900 Pero Pero partimos Desde 27.000 27.800 Que podemos tener Esta furgoneta Os voy a enseñar Arrancar la furgoneta Aquí Como os hemos dicho Antes Tenemos El botón de encendido Se nos enciende Todo El cuenta kilómetros Ahí lo tenemos Nos marca 268 kilómetros Con 97% De batería Y bueno Aquí como os he comentado Antes Tenemos El menú Para cambiar Aquí podemos ir cambiando Las opciones Del menú Mira aquí Mirar Quería enseñaros esto Porque aquí tenemos La temperatura De la batería Para controlar Cuando hagamos cargas Rápidas Podemos controlar La temperatura De la batería Aquí el nivel De la batería Este no es el nivel De la batería Que nos queda Si no sería La calidad De la batería Ahí nos lo indica Aquí tenemos Las velocidades La presión De los neumáticos Aquí tenemos El tiempo Que nos tardaría En cargar A 3 kilovatios O 6 kilovatios En la opción Del cargador No nos lo expone El cargador ocasional Que nos trae La furgoneta No nos pone El tiempo Y la batería Vale Haré otro vídeo Con el tema De los consumos Para que lo veáis Cuanto consume Esta furgoneta Bueno Esta furgoneta Es la versión premium Que tenemos Con cámara de marcha atrás Vamos a verla Veis aquí Ya nos ha cambiado Y el pitido Como os he dicho antes Podemos apagarlo aquí Veis Ya ha desaparecido El pitido Vamos a quitarlo Tenemos En esta versión premium Tenemos Cámara de marcha atrás Ahí la tenemos Y tenemos Navegador también Tenemos la opción De navegador En este En esta versión Tenemos el navegador Ahí está Y Yo creo que es Lo único que cambia Con la versión Normal Y la versión premium Esta batería Esta Esta furgoneta No os lo he dicho Tiene 40 kilovatios De batería Aquí os voy a poner La información De energía Que ya lo conocéis En el Easonlink Veis ahí Lo he reseteado antes Solo en cajo urbano Son 18.2 Lo que me ha consumido Y bueno Pero bueno Ya veréis Un vídeo Con el consumo Los varios consumos Y de a trabajar A ver cuánto nos ha consumido Y distintas velocidades Y mi opinión Con respecto al tema De los consumos Bueno Espero que os haya servido De ayuda Os haya enseñado Un poquito La furgoneta Y os haya contestado Algunas preguntas Que me habéis hecho Bueno Un saludo Y muchas gracias Si te ha ayudado Suscríbete Un saludo Gracias por ver el video.